Disponibilidad jurídica de los terrenos. ¿Es necesaria para gozar de la condición de usuario operador de zona franca? Sobre este tema se pronunció recientemente la Dirección de Impuestos y Advanas Nacionales. Fórum Actualidad Para analizar este tema está con nosotros el Dr. Wilmar Campo. Dr. Campo, ¿se requiere ser propietario del inmueble que se va a solicitar como sede de una zona franca por parte del usuario operador? ¿Qué tal, Dr. Daniel? No, de ninguna manera. Es suficiente con que se ostente la disponibilidad jurídica del mismo, pero no la propiedad. Dr. Campo, si un usuario operador pierde... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. ¡Listo! Ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? ¡Claro! No es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. Y así de fácil encuentro todo. ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.